Y el uso de las pruebas nos ayuda a orientar la vigilancia epidemiológica, a saber por dónde va y a qué velocidad se está propagando la enfermedad. Estas pruebas han sido ordenadas de acuerdo a la presencia de síntomas, de acuerdo a las características de las personas y analizamos eso todos los días en la vigilancia epidemiológica. Pero desafortunadamente esto a veces invita, no sólo en esta epidemia, lo hemos visto en muchas otras, al lucro, al oportunismo comercial y otro tipo de oportunismos. Definitivamente no es correcto poner en venta un producto que es de utilidad social. Los gobiernos compramos recursos con el dinero que se recaba, es del Tesoro Nacional. Por eso la jefa de gobierno ha puesto kioscos en toda la Ciudad de México, utilizando el erario, los recursos de la Ciudad de México. Por eso lo hemos puesto también a disposición, millones de pruebas en México con los recursos del erario público. No tenemos por qué venderlo, por qué tratar de aprovechar para hacer negocios. Lo que nos interesa a todas y todos es salir adelante juntos, juntas, haciendo las cosas correctamente. Gracias.